Pueblo de Barbate, este apoyo, este gran apoyo, que sin duda llegará y trasladaremos a los compañeros, a las familias y a los compañeros que ayer perdieron trágicamente la vida y bueno, a los que también sufrieron algún tipo de lesión, que gracias a Dios se están recuperando bien. Este apoyo sin duda llegará a ellos. Gracias. 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 Gracias.